¡Amor, nos vamos! ¡A Royal de Cameron Punta Sal! ¡Te vas a enamorar de esta promoción! ¡Con todo incluido! Playa, piscina, sol, comidas y bebidas ilimitadas, shows nocturnos y a precios buenísimos por dos noches por persona. Viaja con flexibilidad y todos los protocolos de bioseguridad. Llama hoy mismo al 016342424.